Ay, señora Francesca, no me odie. Vi tan feliz a la señora Isabela que pensé que no le iba a importar el romance de la señora Charo y el doctor Sergitz. Lo peor es que siempre termino por agradecértelo. Yo no hubiera sabido cómo decírselo. En cambio, ¿tiense te hace tan fácil? ¿Cómo te enteraste? Abre la puerta. Dejame cuenta. Sí, señora. Alonso, qué sorpresa. Lo siento mucho, Francesca. No vamos a fusionar nuestras empresas. Sí, como lo oyes. Completamente seguro. Ariana, por favor, tu papá es un hombre de mundo. ¿Sí? Es un hombre que ha vivido la década de los setentas. Es un tipo cool que entiende perfectamente si una pareja joven decide casarse o no. No se hace problemas. Te dejo que mi nona acaba de entrar a la oficina, ¿sí? Te mando un beso. Chao. Nonita, siéntate. ¿Qué has hecho, insensato? Nona, ¿qué tienes? Ni todavía me lo preguntas. Por tu culpa he perdido el negocio de mi vida. Perdóname, pero no estoy entendiendo... Acabas de mandar al diablo. La fusión entre la constructora y las empresas de Alonso Romero. ¿Yo hice eso? ¿Cómo se te ocurre decirle que no vas a casarte con su hija? Porque la verdad, Ariane y yo no nos queremos... Solo nos son responsables. No sabes la importancia que tiene este matrimonio para la unión de las familias. ¿Las familias? Alonso Romero es un hombre de familia. Quiere lo mejor para su hija. ¿Te imaginas qué pensarán sus amistades cuando se enteren que Ariane está viviendo la vida loca con el nieto de Francesca? No, perdóname, Nona, pero no estamos viviendo la vida loca. Queremos establecernos como pareja. Somos una pareja seria. ¿Sin casarse? Sí, tú hiciste lo mismo. No quiero que repitas mis errores, Nicolás. Tu matrimonio con Ariane es muy importante. No solo para consolidar la unión de las familias, sino para nuestras empresas. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? La fusión de las empresas. No, no. Lo siento, Nona, pero la decisión ya está tomada. Ariane y yo vamos a vivir juntos. ¡Sin casarnos! ¿Te guste? ¿O no te guste? Esa chica tiene ideas descabelladas, yo lo sé. Tal vez te haya contagiado un poco, pero... Recapacita, Nicolás. Tienes que casarte con Ariana Romero. No puedo creer que estamos teniendo esta conversación en pleno siglo XXI, Nona. Alonso te quiere como un hijo. Ha puesto toda su confianza en ti. Él te ve como el futuro de esta empresa. Y de todas sus empresas. No desperdices esta oportunidad, Nicolás. Él te ve como un hijo. Mira, si te casas con Ariana, tendrás el futuro asegurado. ¿Tú crees que yo me quiero casar con Ariana por conveniencia? No, 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 no. Ustedes se quieren. Ya, pero aún no estamos preparados para el matrimonio. Nona, te recuerdo que hasta hace un año yo estaba casado con Grace. Grace es el pasado. Ariana es el futuro. Nona, lo siento, pero la decisión ya está tomada. Abre los ojos, Nicolás. Ya no eres un chiquillo. Y tú y yo sabemos que tu habilidad para los negocios es casi nula. Perdóname, pero con las justas terminaste la carrera. Y si no fuera por tu hermana, la gerencia de imagen de esta constructora no funcionaría. Pero Alonso te ve con otros ojos. Tiene otra imagen de ti. Te ve como un triunfador. Como un hombre hábil en los negocios, capaz de poner el mundo a sus pies. Si te casas con Ariana, la gerencia de esta empresa pasará a tus manos. ¿No es lo que siempre has querido? No es el precio. Pero... ¿Qué te cuesta? Te casas, nada más. Ustedes hacen una pareja perfecta y la chica ideal para ti. No sabía que tenías un concepto tan bajo de mí, Nona. ¿Yo? No solamente me acabas de decir inútil y bueno para nada, sino que además... ¿Quieres que me case para ganar una gerencia? Lo siento, Nona, pero creo que no tenemos nada más de qué hablar. Hazlo por la constructora, Nicolás. Hazlo por mí. No, no lo hago por la constructora, ni por ti ni por nadie. Mi felicidad es primero. Y con eso doy por terminada esta conversación. Te vas a arrepentir, Nicolás. Adiós, Nona. Te has equivocado de puerta. La oficina de Nicolás está al otro lado. He venido a hablar contigo. Tienes que ayudarme. No sé qué tiene de gracioso. Hubiera pagado por ver la cara de Alonso Romero cuando Nicolás le dijo que el matricidio no iba. No podemos perder esa fusión, Miguel Ignacio. Ya la perdiste, Francesca. Tienes que ayudarme a convencer a Nicolás de que ese matrimonio es... es lo más conveniente, lo mejor que... ¡Una! Dame una sola razón, Francesca. Por la cual yo debía ayudarte. Esa fusión es lo mejor que le puede pasar a la constructora. Para mí no. Entra Alonso Romero y pone a Nicolás de gerente general y a mí de patitas a la calle. Yo a esta constructora la he levantado ladrillo a ladrillo, Francesca, y no pienso perderla. Así que no voy a convencer a Nicolás de que se case. ¿Se te ofrece algo más? Hagamos un pacto. Tú convences a Nicolás de que se case con Ariana y yo te mantengo en el puesto de gerente general. No te creo. Miquelina, yo estoy cansada. Quiero olvidarme de los negocios para siempre. Quiero viajar, quiero vivir de mis réditos. Y la única manera de lograrlo es... es uniendo a ambas familias. Yo siempre he cumplido mis promesas. Esta vez no va a ser una excepción. Está bien, Francesca. Está bien. Voy a hacer todo lo que usted me alcance para que Nicolás y la loquera lleguen al altar. Gracias, Miguel Ignacio. Pero... las palabras se las lleva el viento, Francesca. No te entiendo. Señorita Delgado, venga a mi oficina, por favor. Tiene que redactar un documento. Lo siento, Francesca, pero todo por escrito. De acuerdo, Miguel Ignacio. Ya, ya está bien. ¿Y esas maletas? Nos vamos de la casa. Debes estar bromeando. ¿Tú bromeabas cuando me dijiste que era un inútil, un bueno para nada? Nicolás, yo entiendo que estés molesto por la discusión que tuvimos, pero no puedes reaccionar de esta manera. Me parece la única manera de hacerte entender las cosas, Nona. ¿Qué quieres hacerme entender? Que no puedes decir por la vida de los demás. Yo solo quiero lo mejor para ti. Bueno, a partir de ahora yo voy a decir que es lo mejor para mí, para mi hija. Y decido que nos vamos de la casa. No puedes llevarte a Francesquita. Está muy acostumbrada a Montserrat. Ay, sí, joven, Nicolás. No se la lleve. Ella es como mi hija. Lléveme como usted. ¡Ya, basta! A partir de ahora yo voy a decidir por mi hija. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, Nona. Estoy empezando una vida de cero. ¿Está bien? Está bien, como quieras. Bueno, si quieres vete, pero... no puedes llevarte lo que me pertenece. ¿Está bien? Si quieres irte de la casa, vete, pero... no te lleves lo que es mío. Perdón, ¿cómo dices? Que no es justo que te lleves lo que me pertenece. Sabía que ibas a querer intimidarme. Pero ¿sabes una cosa, Nona? No tengo miedo a empezar de cero. Anda a mi casa. ¿En mi cuarto? Encima de mi cama están tus llaves, tus tarjetas de crédito, todo lo que te pertenece. Si Fernanda pudo salir adelante con Joel, ¿por qué yo no podría con Ariana? Ay, joven Nicolás, por favor, no se lleve a la bebé. Ella va a sufrir mucho sin nosotros. Monserrat tiene razón. Piensa en tu hija. Justamente en ella estoy pensando, Nona. No quiero que cuando sea más grande también desea sobre su vida. Está siendo injusto conmigo, Nicolás. No, yo creo que estoy siendo muy justo. Adiós. Señora Flecheja se llevaron a la bebé. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Y, mi amor? Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Chau, Chau. Tres, chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau. Chau, Chau. Gracias por ver el video.